Ahora nos vamos con el sonso del Caleb, que no es ningún sonso. Nuestro Caleb es súper inteligente. La nota es. La nota es del sonso. ¿No ve mi Caleb? Caleb. ¡Oh, cómo extraño la comida, Kamba! Por mi suerte, hoy en Pika aprenderemos a hacer sonso. Así que presta atención e intenta hacerlo en casa. En Ascensión de Guarayo se elabora la yuca. La conocen como la yuca más blandita porque usted la compra, la hace hervir y hierve muy rápido y es blandita. Por eso sale el sonso rico. El sonso se prepara, se la hace hervir la yuca, se la echa al tacú, se le echa sal y después se la muele, se la machuca. Rallamos el queso y se lo echamos cuando la yuca esté bien molida. A la lata tienen que echarle mantequilla porque si no se prende y se quema el sonso. Y después le metemos a la lata, echamos queso y después una buena porción de leche. Lo metemos al horno y esperamos unos 15 o 20 minutos hasta que cuece. El resultado es que para cuando ya esté cocido tiene que estar el queso bien doradito sin que esté prendido en la lata. Esto se llama sonso, le ayuda a mi tía a prepararlo, también vamos a venderlo. Por aquí, por el barrio, a veces vamos al hospital, a la alcaldía. Buenas tardes, hay sonso con café, ¿no va a querer? Sí, va a ser café. Hay sonso, sonso al horno. ¡Gracias!